XHPNW Televisión, Super Channel 22, el canal que todos vemos. Un jovencito grave tras caer de una unidad en movimiento durante cabalgata de Nava. Interviene cónsul en caso de policías mexicanos que ingresaron armados a Igol Paz. Llegan entrenadores para tiro con arco y clavados. Quédese con nosotros, esto y mucho más, hoy martes en Telezoca, lo matutino. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Telezoca, lo matutino a través de Super Channel 22. Como todas las mañanas, les saludamos con gusto y listos para informarles. Sonia Nel Pérez de Hoyos y su servidor Armando López Capetillo. Hola Sonia, buenos días. Hola, muy buenos días Armando, buenos días a la audiencia. Le recordamos que estamos a través de las redes sociales. Usted nos encuentra en Facebook como Super Channel 22. Ahí usted le da like o me gusta a nuestra página y a través del inbox podemos estar en contacto. Usted nos puede enviar sus mensajes de texto a través del inbox. Si tiene alguna denuncia ciudadana, quejas, sugerencia, comentario, algo que se quiera compartir con nosotros. También síganos a través del Twitter como arroba Super Channel 22 y por supuesto nuestra plataforma www.superchannel22.com ¿Tiene usted algo que expresar, algo que denunciar, algo que reportar? Aquí tenemos el centro de mensajes, estamos esperando sus comentarios 878-122-2222, 878-122-2222. También contamos con teléfono en vivo en el estudio, es el 7822-815. Vamos rápidamente a conocer las condiciones del tiempo para hoy porque estará muy fuerte el viento. Micare, empresa comprometida con la comunidad, presenta... El pronóstico del tiempo. Son las 6 de la mañana con 3 minutos, la temperatura en los 16 grados centígrados, 61 grados. Enseguida le doy a conocer el pronóstico del tiempo, mire que vienen cambios bruscos en la temperatura para que usted esté muy al pendiente. Y esto debido a la llegada del frente frío número 39. El día de hoy estará soleado, la temperatura máxima de 23 grados centígrados, 74 grados. Y la mínima 6 grados centígrados para esta noche de martes, 43 grados. Pero durante el día, tome en consideración que estará ventoso, con vientos de noroeste de 20 a 25 kilómetros por hora. Pero la velocidad de este viento irá subiendo hasta llegar a 45 y 50 kilómetros por hora. Y en algunos momentos las ráfagas pueden superar hasta los 65 kilómetros por hora. Esto para el día de hoy, martes, para que si usted va a salir de casa temprano, bueno, esté bien prevenido con este viento que se va a registrar el día de hoy, martes. Para mañana, miércoles, mitad de semana, soleado, la temperatura máxima, 20 grados centígrados, 68 grados Fahrenheit. Y la mínima, 3 grados centígrados, 38 grados Fahrenheit. Para este jueves, soleado, la temperatura máxima, 23 grados centígrados, 74 grados Fahrenheit. Y la noche del jueves, 5 grados centígrados, como mínima, 41 grados Fahrenheit. Para este viernes, iniciando el fin de semana, la máxima en los 23 grados centígrados, 73 grados Fahrenheit. Y la mínima, alrededor de 8 grados centígrados, 47 grados Fahrenheit. Ya para el sábado, mayormente soleado, la temperatura se recupera un poco, ya que la máxima en los 24 grados centígrados, 76 grados Fahrenheit. Y la mínima, en la noche del sábado, 13 grados centígrados, 56 grados Fahrenheit. Esta es la información del pronóstico del tiempo. Micare presentó El pronóstico del tiempo 6 de la mañana con 5 minutos, temperatura 16 grados centígrados, así que tomen sus previsiones, porque el viento será factor hoy, también durante la noche, incluso parte de mañana, lo que incluso pondría algo así de, como aprietos a los organizadores de la ceremonia con motivo de la bandera, porque no se podría izar una bandera monumental y la que se logre hacer, bueno, con el riesgo incluso de que se desgarre por la fuerza de los vientos. Ya ha pasado, ¿no, Armando? ¿Cuántas veces? Como dos o tres veces. Ya perdimos la cuenta que se ha desgarrado. Ya perdimos la cuenta, porque si acá, a nivel tierra, el viento sopla fuerte, imagínese a esas alturas. 6 de la mañana con 6 minutos, temperatura 16 grados centígrados. Hoy es martes, 23 de febrero del año 2016. Le presentamos el Centro Oral esta mañana, como todos los días. Felicitamos a quien lleve por nombre Policarpo, Florencio y Marta. Si usted lleva alguno de esos nombres o tiene alguna fecha importante que celebrar, le deseamos lo mejor, le mandamos un fuerte abrazo y muchísimas felicidades. Felicidades a quienes están cumpliendo años o festejando algo en especial. Si usted tiene pensado viajar a la Unión Americana, ahí tiene usted la compensación del dólar a la compra en los 16 pesos con 80 centavos y a la venta en los 17 pesos con 60 centavos. Le informábamos el sábado pasado sobre la consignación de la averiguación por parte de la Procuraduría General de la República sobre los hechos ocurridos en el penal de Piedras Negras. Ya lo sabe usted, presuntas incineraciones, desapariciones y otros delitos al interior del penal. Ayer el alcalde Fernando Purón habló al respecto, dijo que esa época, entre 2008 y 2011, fue la página más oscura de Piedras Negras. La consignación de la investigación que se sigue sobre los hechos ocurridos entre 2008 y 2011 en el penal de Piedras Negras demuestra el interés del gobernador Rubén Moreira Valdés de aclarar los casos de desaparecidos en el Estado, afirmó el presidente municipal, Fernando Purón Johnston. Calificó dicho lapso como la página más oscura de la historia de Piedras Negras, no solo por lo ocurrido en el Centro de Reinserción Social, sino por la ola de violencia que se presentó en toda la ciudad, por lo que avaló, se le dé claridad a los lamentables hechos ocurridos en dicho penal. Y es una respuesta de esto, al clamor de mucha gente que anda buscando a sus familiares, que todavía no tienen una razón de ellos. Y bueno, aquí entre el 2008 y 2011 se dieron, se llevaron a cabo sucesos muy lamentables. Yo le llamaría la página de la historia más negra de Piedras Negras que sucedió en esos años, 2008, 2009, 2010, 2011, y ahí hay cosas que aclararles a las personas que perdieron a los familiares. Hay que esperar a que la Procuraduría dictamine y dé a conocer lo que realmente sucedió y de qué personas están hablando. Para Radio Socalo Noticias, Armando López Capetillo. Son las 6 de la mañana con 8 minutos, la temperatura a los 16 grados centígrados. Nos vamos a conocer información del lado americano, y es que ya fue identificada la mujer que perdió la vida en un percance automovilístico este pasado sábado. Se trata de Bish Mash, de 46 años de edad, en este fatal accidente en el cruce de la carretera Carrizio Spring con el Loop 480 en Igol Paz. Como Bish Mash, de 49 años de edad, fue identificada la mujer que falleció el pasado sábado en un choque ocurrido en el cruce de la carretera 277 y el Loop 480 a la entrada de Igol Paz, la cual era residente de Converse, Texas. Informes revelados por el Departamento de Seguridad Pública del Estado, basados en el argumento de la hija de la víctima, ella se encontraba celebrando su cumpleaños e inclusive habían estado en el casino y pretendían dirigirse a su ciudad de residencia. Lamentablemente, asegura la fuente policial, ni la hija ni una amiga que les acompañaba saben lo que ocurrió, simplemente recibieron el impacto del otro vehículo que los proyectó hacia la banda de acero de contención. Por su parte, la autoridad informó que tanto las acompañantes de Marsh que viajaban en el autosedán rojo como las personas que viajaban en la camioneta Journey se encontraban fuera de peligro, a pesar de la brutal embestida. Para Super Channel 22, Eleazar Ibarra. La verdad es que toda una tragedia a la que envolvió este caso donde murió la residente de Converse, Texas, Beach Mars. Aquí en el lado mexicano, un jovencito de 16 años se encuentra grave, se cayó de una camioneta en movimiento. Un menor de 16 años de nombre Juan se encontraba delicado de salud después de que cayera una pick-up en movimiento en Nava, Coahuila, que era conducida por otro joven de nombre Adal. De acuerdo a la información del agente investigador del Ministerio Público, Héctor Pacheco. Así es, recibió ante esta autoridad parte informativa de Segura Pública Municipal de Nava, Coahuila, mediante cuál hacen del conocimiento de esta represión social de un accidente registrado en aquella ciudad, en Nava, Coahuila, sobre la colonia, una brecha que comunica la colonia Cascareja. Según el parte informativo, se desprende que un grupo de adolescentes circulaba en un vehículo Chevrolet Silverado, de cabina y media, procedentes de una cabalgata, por lo que el adolescente que tenemos detenido, quien era el conductor de 16 años de edad, se hace referencia que uno de los tripulantes que venían en la caja cayó de la misma, ocasionó lesiones de gravedad, siendo internado en esta clínica once del Seguro Social de esta ciudad. Con imágenes de Manuel Martínez para Superchannel 22, Armando Valdés. Son las 6 de la mañana con 11 minutos y otro accidente más, bueno, se trata de un percance vial que se registró en la colonia Centro, en el sector centro de esta ciudad, entre calle Allende y Morelos, donde una mujer resultó lesionada. Una mujer resultó lesionada después de un choque, registraron las calles de Allende y Morelos en la zona centro, y donde participaron José Luis Álvarez Bernal y Mario Vázquez, de acuerdo al informe del oficial Celso Martínez Machucho. Así es, nos reportan un accidente vial en el mero cruce, donde los participantes, un vehículo maligú de color rojo, año 2007, y un camión de por decimas, tuvieron un percance. ¿Quiénes conducían estas unidades? El camión de decimas, el señor Mario Vázquez Falcón, de 55 años, y el señor del vehículo Chaule Maligú, José Luis Álvarez, de 41 años. ¿Qué es lo que mencionan estas personas? ¿Quién en sí es el que pasa la luz? Pues mencionan las dos, no aceptan su culpa ninguno de los dos. El caso a lo mejor va a ser consignado en el Ministerio Público de Viales. Con imágenes e información de Manuel Martínez para Superchal 22, Armando Valdés. Seis de la mañana con 12 minutos en la avenida 16 de septiembre se presentó otro percance vial y ¿qué cree usted? Estuvo involucrado un motociclista. El agente investidor del Ministerio Público de Asuntos Viales, Mario Manuel Castro Narro, dio a conocer sobre el percance que provocó Julio César Acosta y donde resultó afectado el motociclista Alan Almazán Balderas en hechos ocurridos en la avenida 16 de septiembre. Sí, estos hechos ocurren en la avenida 16 de septiembre y prolongación Tepic de la Colón en las Fuentes de esta ciudad, donde un vehículo Toyota 2008 de color azul le corta la circulación a una motocicleta que conducía Edgar Almazán Balderas, quien resultó con diversas lesiones. ¿En la probada de los hospitales que se le da la responsabilidad del conductor? Es el conductor del vehículo mencionado en primer término que responde al nombre de Julio César Acosta y de Gómez, quien está detenido a disposición de esta autoridad por esos hechos. Con imágenes de Manuel Martínez para Superchall 22, Armando Valdés. Son las 6 de la mañana con 13 minutos, la temperatura a los 16 grados centígrados. Bueno, Guadalupe Liliana Cruz Robles de 39 años de edad impactó la unidad que era conducida por la jovencita Andrea Navarrete. Esta jovencita, bueno, iba conduciendo un automóvil, chocó, cuenta con tan solo 16 años de edad. Esto ocurrió en el cruce de 16 de septiembre y Tabachines. Continuando con la ola de percances viales en la ciudad, Guadalupe Liliana Cruz Robles de 39 años ignoró un rótulo de alto e impactó una unidad conducida por la jovencita Andrea Navarrete Vargas de solo 16 años. Los hechos ocurrieron en el cruce de 16 de septiembre y calle Tabachines en la colonia Claustro Las Fuentes a escasos metros del colegio Montessori, informó el oficial de la policía preventiva Celso Martínez Machucho. Un vehículo Mazda CX-9 de color gris 2015 conducido por Guadalupe Liliana Cruz Robles de 39 años no hace derecho en vía libre y provoca ser impactada por el vehículo Nissan Rogue de color gris de 2010 que venía conduciendo la señorita Andrea Navarrete Vargas de 16 años. ¿Qué procede aquí tomando en cuenta que es una menor de edad y no está permitido? Pues si tratan de llegar a un arreglo pues además se hace un convenio si no se consigna al Ministerio Público adiviarles los dos vehículos. Para Radio Soca en las noticias Armando López Capetillo. También en Igol Paz hacia aire un ebrio conductor protagonizó un percance automobilístico en plena calle Main. Un ebrio conductor resultó ileso luego de protagonizar un aparatoso choque que terminó en la volcadura de la pick-up que conducía la madrugada de ayer domingo. El accidente ocurrió en la calle Main a la altura de la cuadra 1900 y en este se vio involucrado un hombre de 23 años de edad conductor de una camioneta Ford F-150. El informe que reveló el vocero de la policía Humberto Garza señala que el individuo conducía por encima de los límites de velocidad establecidos en la arteria lo que le hizo perder el control del volante y proyectarse contra un poste de luz. Luego de ello volcó y la unidad quedó recostada sobre su lateral derecho quedando frente a la entrada y fachada de un negocio a la que causó destrozos menores. El automovilista fue detenido e ingresado a la cárcel donde fue magistrado por los cargos de daños y conducción en estado indebido. Para Super Channel 22 Eliazar Ibarra Bueno, ahí tiene usted una serie de accidentes continúan desafortunadamente son las 6 de la mañana con 16 minutos vamos a ir a nuestra pausa pero antes Vanessa Padilla nos tiene algo importante Muchísimas gracias compañeros y les tengo una excelente recomendación si quieres confianza y buen servicio pues yo te recomiendo que vayas a Gasco Gasolineras que le ofrece 100% de efectividad al cargar su combustible en sus gasolineras Contamos con personal confiable que le brinda la seguridad y rapidez que usted necesita las 24 horas del día También tenemos venta de aditivos y lubricantes Gasco Gasolineras le brinda confianza amabilidad rapidez Nuestros servicios son cambio de fluidos revisión de niveles y facturación electrónica Te esperamos en nuestras 5 ubicaciones y en Ciudad Acuña Gasco Gasolineras Somos una empresa comprometida con el medio ambiente Ofrecemos servicios de recolección comercial e industrial Contamos con el mejor equipo y personal siempre a tiempo Por un futuro más limpio trabajamos por ti Frontera limpia Piedras negras No te pierdas este miércoles el programa especial Platicando con el Consul Un programa donde podrás resolver todas tus dudas con el Consul titular de México en Igolpas, Texas Ismael Naveja Te esperamos este miércoles a las 12.30 del mediodía ¿Dónde más? Por Super Channel 22 el canal que todos vemos Al terminar el día aquí te enteramos de todo No te pierdas Telezócalo Nocturno Sintonizanos de lunes a viernes de 8 a 9 de la noche Por Super Channel 22 el canal que todos vemos Fuerte asegurando hogares Nosotros no cobramos el impuesto predial Aseguramos tu hogar Para proteger sin costo el patrimonio de tu familia contra incendios tornados o inundaciones el municipio de Piedras Negras te ofrece el seguro GNP al pagar tu predial Recuerda Febrero es el último mes en el que puedes obtener de forma gratuita este seguro y obtener además un 10% de descuento en el pago de tu contribución municipal Lo puedes hacer desde la página www.piedrasnegras.gov.mx O acudir a las cajas de presidencia municipal de 8 de la mañana a 6 de la tarde Sábados y domingos de 9 de la mañana a 2 de la tarde Centro Comercial Soriana de Avenida Industrial de lunes a viernes de 10 de la mañana a 6 de la tarde y sábados de 9 de la mañana a 2 de la tarde Además del módulo de tesorería en Villa de Fuente de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde Con tu contribución apoyas al desarrollo fuerte de Piedras Negras La frontera fuerte de México Son las 6 de la mañana con 19 minutos la temperatura se encuentra en los 16 grados centígrados Aquí en Piedras Negras el bar Barbarroja ha estado involucrado en algunas ocasiones en situaciones poco claras en ocasiones riñas al interior al exterior recordemos ahí que simplemente hace unos meses un hombre golpeó a su pareja porque estaba bailando con otro hombre también ha sido clausurado un par de ocasiones por violentar los horarios de venta de alcohol Bueno pues abrió su sucursal en Ciudad Acuña y en plena inauguración se learon a golpes no cualquier hijo de vecino el propio director de imagen urbana allá en Ciudad Acuña y sus hijos participaron en la riña Un bochornoso escándalo al calor de las copas suscitado en los primeros minutos del domingo fue el que involucró a un grupo de funcionarios municipales ocurrido en el recientemente inaugurado bar Barbarroja de la calle Hidalgo mismo que sin duda habrá de obligar al presidente municipal Evaristo Lenín Pérez a tomar acciones drásticas en contra de quienes sin importarles ser supuestos servidores públicos se conducen como rufianes y pendencieros hay una denuncia formal ante la Procuraduría de Justicia por los delitos de lesiones y los que resulten en contra del director de imagen urbana del municipio Edgar Iturbe Gutiérrez y sus hijos Francisco y Samuel Iturbe Granados quienes según informó la delegada licenciada Aida Araceli Garza Gándara serán citados a declarar se abrirá una investigación y de ser responsables se les giraría la orden de aprehensión estas tres personas tomaban en compañía del director de turismo municipal Nicolás Prado Morales y del regidor Juan Jaime Garza Gómez quienes afirman no haber tenido nada que ver pero olvidando todos que si bien tienen libertades y derecho a divertirse mientras se desempeñen como funcionarios están obligados a conducirse con respeto y acciones que no empañen ni denigren a la administración el problema trascendió fue por situaciones personales entre Edgar Iturbe y sus hijos con el lesionado los guardias del lugar los sacaron y pelearon en la calle pues los propietarios del local mostraron su indignación por apenas abierto el lugar y son ya los propios funcionarios municipales prepotentes quienes están manchando su imagen ahuyentando a la clientela y dando un bochornoso espectáculo que el alcalde Lenín Pérez deberá sin duda sancionar ejemplarmente bueno en la denuncia no se refieren a ningún servidor público mencionan tres nombres de tres personas de sexo masculino en contra de quienes se presenta la denuncia así como también dejan abierto en contra de quien más resulte responsable no, no hay detenidos es una sola denuncia por el delito de lesiones bueno pues se integra la averiguación previa correspondiente realizar todas y cada una de las diligencias que resulten necesarias de la narración de los hechos del denunciante desde Ciudad Acuña para Radio Zócalo Noticias Osiris Cantú bueno seguramente habrá repercusiones estaremos muy al pendiente con estos funcionarios que andaban haciendo ya el zafarrancho en Ciudad Acuña vamos con más de la información en otros temas dice que Juan Pedro Salinas de Márquez de 32 años de edad fue pues detenido y traía envoltorios con marihuana fue consignado ante el Ministerio Público por narcomenudeo por el delito de narcomenudeo fue detenido por la policía preventiva local en Zaragoza Coahuila un sujeto de nombre Juan Pedro Salinas Márquez de 32 años de edad originario del municipio de Musquiz a quien le encontraron siete envoltorios conteniendo hierba verde diseca con las características de la marihuana la titular de la agencia investigadora del Ministerio Público Patricia Marcela López dio a conocer que la detención se registró en las calles Zaragoza y Matamor de la zona centro de esta ciudad en un reunión de presencia y vigilancia la policía preventiva municipal detectó a la persona en actitud sospechosa por lo que al efectuarle una revisión corporal fueron encontrados entre sus ropas los envoltorios con el enervante al cuestionarlo sobre la procedencia de los siete envoltorios que traía consigo el sujeto manifestó que era marihuana y que la portaba con fines de comercialización por lo que acto seguido fue detenido puesto a disposición de la agencia del Ministerio Público Investigador dentro del término legal correspondiente de 48 horas tras su detención se integró la averiguación previa penal en contra del individuo quien fue posteriormente internado en el Cerezo de la ciudad de Piraneras quedando a disposición del juzgado cuarto penal desde la región 5 manantiales para Radio Zócalo Noticias el corresponsal Paul Garza y bueno el bochornoso caso que protagonizaron los policías de Allende y Nava que ingresaron como Pedro por su casa hasta la aduana de Eagle Paz armados y a bordo de unidades oficiales sigue dando de que hablar y es que ellos en su afán de capturar a un ciudadano norteamericano que huía desde el municipio de Allende bueno pues intentaron detenerlo ingresando precisamente Eagle Paz siendo detenidos y retenidos por después de 4 horas tuvo que entrar al kit el consulado de México en Eagle Paz el asunto es que desembocó finalmente esa persecución aquí en el puente internacional número 2 donde llegaron los municipales persiguiendo a este vehículo ¿cuántos oficiales serán? tenemos entendido que son 5 oficiales ¿se les hizo alguna llamada de atención o alguna sanción? bueno eso todavía no me toca a mí señalarlo pero lo que sí puedo señalar es que de parte de las propias autoridades federales de Estados Unidos hubo entrevistas a propósito de este caso se señaló que venían precisamente en persecución de este vehículo y el cual por cierto también ahí fue asegurado en el puente número 2 repito se iniciaron un nivel de entrevistas de diálogos y posteriormente igual iniciando los protocolos con que se cuentan de atención estos elementos regresaron a México ¿qué traía la persona el perseguido traía algo incurrió en algún delito? no está en mí todavía la información lo que sí le puedo decir es que con base en lo que nos señalaban acá el vehículo fue revisado igualmente los antecedentes del sujeto de policía aquí en Estados Unidos fueron revisados no se encontraba con ningún elemento aquí que presumiese que se trataba de un delincuente y que no se había perdón esto es extraoficialmente que no se había encontrado algún elemento en la camioneta dentro del vehículo para Super Channel 22 Eleazar Ibarra bueno y el alcalde del municipio de Allende Reinaldo Tapia justificó el proceder de los elementos policíacos y dijo que sí existe coordinación entre los elementos policíacos que en un desafortunado hecho acudieron hasta la garita de los Estados Unidos en la frontera de Golpaz a detener a un presunto infractor el alcalde dijo que este hecho no es novedad ni noticia dijo que existe coordinación entre diferentes dependencias de seguridad de ambos países así es pero bueno eso no es novedad ya ha pasado otras veces ya hemos estado en coordinación con la con la con el ICE con el borde patrón donde bueno por eso se hacen las juntas del sheriff y de la policía municipal aquí en nuestra ciudad y otras dependencias como el GATE las corporaciones estatales corporaciones federales hay eventos donde nos invita el sheriff y donde hemos acudido a ver ese tipo de problemática y la coordinación que tengamos entre todos los niveles de gobierno el municipal el estatal el federal y ahora con la coordinación con ese tipo de corporaciones que son extranjeras es primordial para lo que pasó ayer antier estamos haciendo un retén justamente aquí a un costado de aquí de la segunda marco de Navies se hace un retén para verificar los que anden en exceso de alcohol así es como le llamamos nosotros exceso de alcohol pues es un delincuente que una persona no sabes quién es el que voy yendo al parecer lo siguieron porque iba aventando algo en el camino o sea porque no se detiene o sea le están haciendo un alto a una corporación policíaca con torreta prendida que no le van a hacer absolutamente nada lo que pasa es que las personas que vienen de Estados Unidos creen que vienen a hacer y deshacer aquí en nuestras ciudades no lo vamos a permitir si ya tenemos los generales a esa persona nos estamos resguardando esa persona tiene que venir a pagar tanto la pluma que tiró ahí en el puente como la persecución que hizo como le tumbó un espejo a una patrulla de la ciudad de Nava le tiene que venir a pagar la infracción que cometió aquí no vamos a permitir que ninguna persona venga y cometa un ilícito y se burra de nosotros y se vaya hacia Estados Unidos ¿por qué no comete ese delito allá? porque sabe que allá las leyes son duras al igual que aquí van a ser quien cometa un delito sea quien sea y se le va a perseguir y se va a ir hasta donde sea para que venga y pague esa infracción para Radio Zócalo Noticias desde la ciudad de Allende Ecuador informa Juan Raúl Zúñiga Aguilar dice que no es novedad nada más yo no conozco ninguna corporación norteamericana que haya cruzado a piedras negras armada y en persecución de alguien más no es de meritar el delito que cometió claro que cometió un delito y claro que se le tiene que castigar lo curioso es porque durante 50 kilómetros que es más o menos la distancia que separa de Allende de donde está la secundaria Marcos Benavides hasta la entrada de piedras negras no se activó el código rojo el código rojo se activó ya cuando ingresaron a piedras negras en otro orden de ideas fue turnado y consignado ya la orden de aprehensión en contra de un sujeto que mató y enterró a otro en el patio de su casa Santiago Jesús Espinosa Guía informó que se cumplió una orden de aprehensión por homicidio simple doloso en contra de Joel Martínez Valdés quien mató a una persona y lo enterró en el patio de su casa en la colonia Mundo Nuevo le dio lugar a una complementación de una orden de aprehensión por homicidio en contra de Joel Jacobo Martínez Valdés por su comisión en delito de homicidio simple doloso fue puesto a disposición del secuestro de primera instancia y habrá rendido su declaración preparatoria en el transcurso de las próximas horas de este día de lunes ¿Una persona había sido detenida por narcomenudeo y declaró un homicidio? Estaba consignada por narcomenudeo y había resultado investigado también por un homicidio ¿Proba suficiente? Hay elementos suficientes el sujeto consideró y confesó la realización de tal hecho ¿verdad? Hechos que acontecieron hace dos o tres años aproximadamente ¿verdad? Con imágenes e información para Superchannel 22 Armando Valdés Son las 6 de la mañana con 30 minutos que nos aleja tarde la temperatura a los 17 grados centígrados vamos a nuestra segunda pausa pero regresamos tenemos aún más noticias para usted ¡Gasco, gasco, gasco! ¡Tu gasolinera! ¡Que no te echen mentiras y que no te acorrales! ¡Servicios de primera! ¡Somos tu gasolinera! ¡Ven con los que inventamos la calidad y servicio! ¡Gasco, gasco! ¡Ven con los que inventamos la calidad y servicio! ¡Gasco, gasco! ¡Gasco! ¡Tu gasolinera! ¿Eres una persona emprendedora? ¿Tienes gusto por las ventas? Únete al staff de asesores comerciales de Superchannel 22 Ofrecemos un atractivo esquema de comisiones y prestaciones Interesados Presentar currículum vite en Avenida Jardín 310 Residencial Las Fuentes Superchannel 22 El canal que todos vemos En Merco En Cuaresma Preciazos siempre frescos Tomates Saladet a 4.90 al kilo Elote Blanco a 1.90 a la pieza Molida 80 20 a 66.90 al kilo Y harina de trigo mi marca de 1 kilo a 6.90 Vigencia 23 y 24 de febrero Solo vente al menudeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Seis de la mañana con 32 minutos 17 grados centígrados en la temperatura. Gracias por tomarse la molestia de agarrar el teléfono y enviarnos sus mensajes de texto Whatsapps al 878-122-2222-2222 878-122-2222 Damos lectura a algunos que hemos recibido esta mañana. Le agradecemos que lo haga allá en Tepito. Me dijeron que aquí se perdió 20, no dice 20 qué, supongo que personas, que vinieron a vender pintura casa por casa con dos camionetas, hablaron de Allende y luego de aquí y ya no aparecieron. Sí, fue un caso muy sonado de aquellos años, aproximadamente 2008-2007, este hecho que se presentó. Buen día, qué vergüenza da ver a estas pantominas que hacen los policías, sean de donde sean, al fin mexicanos, somos el asmerreír del país poderoso, qué pancho hicieron, totalmente de acuerdo. Gracias por su mensaje. Otro comentario dice, buenos días, sobre lo que pasó en Nava, fue una cabalgata muy mal organizada. A mi familia les tocó ver varios accidentes y ya es mucho. Estos ya no son cabalgatas, son… Borracheras, ¿no? Ya no le vamos a decir lo demás, pero imagínese usted lo que nos comentó. Y es que sí, el caso del jovencito de 16 años que se encuentra grave, con fractura de rostro y de mandíbula, que se cayó de la camioneta fue precisamente los jóvenes que estaban participando en esta cabalgata. Gracias por sus mensajes. Son las 6 de la mañana con 33 minutos, la temperatura en los 17 grados centígrados. Les recordamos que el día de hoy hay cambios bruscos en la temperatura debido a la llegada de un nuevo frente frío, el número 39. Así es que tome las debidas precauciones porque habrá vientos de consideración, iniciando de 20 hasta 35 kilómetros por hora, pero en algunos momentos hasta 65 kilómetros por hora de velocidad, es lo que está indicando el pronóstico. Vamos con más de la información y es que continúa la averiguación en contra de este hombre que le cortó la cabeza al perro de su esposa. Jaime García de la Peña, agente investigador del Ministerio Público, dio a conocer que se entera la averiguación por la muerte de un perro a manos de Israel Alonso Segura, acusado de violencia familiar en agravio de su pareja Zoraida Pérez Aguayo. Bueno, efectivamente derivado de una violencia familiar, una persona estuvo en calidad de detenido, se derivó también la investigación sobre un delito contra la vida, dignidad e integridad de los animales, el cual se está integrando para pasarlo posteriormente al órgano judicial a fin de que se inicie el proceso penal en contra de esta persona. Estamos realizando diversas pruebas periciales, recabando testimoniales para integrar a su vez este expediente que cabe mencionarse que acudieron diversas asociaciones protectoras de animales, así como personal del Partido Verde Ecologista, de esta representación social, a fin de formular la querella correspondiente. Con imágenes e información para Superchal 22, Armando Valdés. Se lo informamos oportunamente desde la semana pasada, el miércoles inició una capacitación intensiva de los elementos de la policía de Piedras Negras de cara al nuevo sistema penal acusatorio. Ayer concluyó esta capacitación. El acta de la cadena custodia, si procesaron alguna evidencia o algún indicio, entonces se va a firmar ahí y en ese acta tienen que venir los nombres o cuando menos las autoridades que se metieron posterior a que ustedes resguardaron el lugar. A pocos días de que entre en vigor el nuevo sistema de justicia penal en la región norte de Coahuila, continúa la capacitación de ministerios públicos y oficiales de la policía municipal en las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado. Como todo lo que viene siendo implementar nuevas prácticas, etc., poco a poco se van a ir cambiando actuaciones de la policía, lo van a ir cambiando en forma paulatina. No pretendemos, ninguna autoridad pretende que de un momento a otro, ya el 29 de febrero para amanecer primero de marzo cambien completamente las cosas, pero paulatinamente vamos a ir modificando situaciones. De hecho, nosotros también estamos en el mismo sentido. Ya tenemos muchas, muchas dudas respecto de qué vamos a hacer en ciertos supuestos, pero poco a poco, ya con la capacitación y ya con la documentación que se debe llenar en un lugar, en una detención, cómo se deben llenar las actas de inspecciones de vehículos, detenciones de personas, de testigos, etc., conforme vayamos familiarizándonos con el sistema, pues se van a ir perfeccionando las actuaciones. Luego de la clase teórica, se llevó a cabo la práctica de lo aprendido con el supuesto de la detención de un automovilista al que le es encontrada un arma de fuego. No sé por qué me están deteniendo, no sé, que se me acusa, ya venía muy bien, después me están deteniendo, no sé. ¡Pues vela! ¡Pues vela! ¡Oye, no me explica, me está aventando, me está aventando! ¡Dice que no me está aventando! ¡Oye, déjalo, déjalo, por favor! De esta práctica fue testigo el alcalde Fernando Purón, quien habló de la importancia de la capacitación de los elementos de la policía municipal. En el nuevo sistema de justicia penal acusatorio, el primer respondiente viene siendo el policía municipal, que por el número de elementos, por el número de patrullas y por la cobertura que hay en los sectores de la ciudad, en teoría el 90% de las veces es el primero que llega cuando se da un reporte al 066 de emergencias o a cualquier otra autoridad, a la propia policía o a cualquier otra. Entonces, dentro de este nuevo sistema de justicia penal acusatorio, bueno, hay que tener una certificación que sea oficial para capacitar a los elementos policíacos municipales desde que llegan al lugar de los hechos. Con imágenes de Jorge Ruiz para Super Channel 22, Dariela Macías. Son las 6 de la mañana con 39 minutos, la temperatura de los 16 grados centígrados. Nos vamos a darle una excelente recomendación como cada mañana y es que usted adquiera su periódico Zócalo. Ya está en circulación, bueno, y el día de hoy maneja en su portada pues esta lamentable tragedia que le dábamos a conocer de forma oportuna y es que el niño homicida pues no será procesado porque tiene tan solo 10 años de edad. Este pequeño de nombre Fernando mostró ante las autoridades un gran remordimiento por los hechos, pero este niño como tiene 10 años, bueno, él que accidentalmente dio muerte a su prima con un rifle 22, mientras se encontraban en un rancho del abuelo en el ejido, el mezquite, es inimputable ante la ley, ya que la edad mínima para ser procesado es de 12 años. Y obviamente que este tipo de acciones se pudieran prevenir, entre otras acciones, con el programa de canje de armas que sigue vigente y que pues la gente a veces no atiende. Intercedió Peña por Humberto Moreira y es que de acuerdo al prestigiado diario El País de España, el gobierno de Enrique Peña y en especial la titular de la Procuraduría General de la República, Arely Gómez, mostraron un inusual interés y también un inusual apoyo al exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira, y expresidente nacional del Partido Revolucionario Institucional durante su encarcelamiento en España por lavado de dinero, según reveló este prestigiado diario y viene toda la historia de este artículo que está por demás interesante. Otra información también que maneja periódico Zócalo en su edición de hoy, martes 23 de febrero, llega a Coahuila una empresa coreana, Rubén Moreira dijo que por su competitividad, su calidad de mano de obra y el alto nivel educativo de sus jóvenes, Coahuila sigue recibiendo más inversiones como la próxima instalación de la empresa Colón Industrias de México, en esta localidad, es una empresa coreana. En Ramos Arispe, en los deportes, este sí es fútbol del bueno, fútbol de hombres, Arsenal contra Barcelona y Juventus contra Bayern Munich en las octavos de final de la Champions League, en un poquito región 4, el América contrata al alcalde de Cuernavaca para un partido de homenaje al famoso Coahuila. Y en el mundo de las vanidades, Demi Lovato está de pleito con Taylor Swift porque le regaló dinero a Keisha y Selena Gomez, que es que salió con Bradfield. Si puede ser su hija o su nieta. El mundo de las vanidades. Ayer escuché una entrevista de Cuauhtémoc Blanco y lo presentan como el alcalde de Cuernavaca. Qué oso. Por cierto que ayer por la tarde en Telezócalo Vespertino, hacíamos un enlace con Joe Arellano, quien es el director de meteorología para la zona de Ossin y San Antonio del National Weather Service en Estados Unidos. O sea, él no se anticipaba fuertes tormentas para la zona sur de Texas, particularmente nuestra región. Afortunadamente en Piedras Negras y Golpaz no se presentó. Sin embargo, en Del Río hubo una importante contingencia porque se presentó granizo de hasta media y una pulgada acompañado de fuertes vientos que arrancaron el techo de varias viviendas y departamentos. Y tenemos parte del video que hicieron circular algunas personas en redes sociales sobre la fuerza de los vientos que golpearon del río. Estábamos tratando de comunicarnos con el mayor de esa ciudad, Robert Garza, pero al parecer no está disponible su número telefónico para conocer si finalmente fue una tromba. Ahí vemos cómo entra el agua a la tienda. Sí, entró muy fuerte. Hay que decirlo, es una tienda Walmart, la tienda de Walmart allá del río. Ahí se ve la fuerza con la que entra el agua. Se juntó todo, no, era viento, agua y granizo. Entonces, ahí estábamos viendo las imágenes. ¿Dónde está entrando el agua a la tienda y el granizo de tamaño considerable? Pues bueno, ahí tiene usted las imágenes. Esperemos que no haya pasado a mayores. Seis de la mañana con 43 minutos. Entonces, rápidamente vamos a la vía de comunicación. Armando Valdés Martínez y la información más importante en la nota policíaca. Tocayo, buenos días. Buenos días, Tocayo. Soy Ananel, audiencia de Superchannel 22. Ven para darte a conocer. Anoche elementos del departamento de bomberos acudieron a un domicilio, perdón, a la calle Libertadores a la altura del número 700 en la colonia Río Bravo, después de que se reportara un incendio a una unidad tipo Town Country modelo 2001. Esta unidad es una propiedad de Juan José Rodríguez, de la cual, bueno, se incendió. Aparentemente las causas fueron a consecuencia de un cortocircuito que se originó en el interior del motor. Los elementos de bomberos acudieron a una forma inmediata y evitaron que éstas se consumieran en su totalidad. Sin embargo, los daños materiales fueron de consideración de acuerdo a lo que se dio a conocer por parte de los elementos de bomberos que acudieron al lugar. En otra información, se registró un accidente vial en lo que es en la calle Rey David, número 101, cruce con las tinajas. El conductor de un vehículo se impactó contra una barra de ese domicilio de la calle Rey David 101, cruce con las tinajas. Posteriormente el probable responsable de estos hechos se huyó en lo que es en Nissan Platina modelo 2006, y el cual no quiso dar sus nombres a las autoridades policíacas. Este estaba, se encontraron documentos a nombre de Francisco Javier Samarripa o Yerlides. El sujeto se encontraba en completo estado de ebriedad al momento en que provocó este accidente, ahí en la que es en la Villa Real, huyó casi donde fue detenido hasta lo que es la calle República y Prolocación República, o Tinajas y República, ahí donde está la gazonería litro por litro, cuando fue arrestado se detectaron un fuerte olor al alcohol, por lo que sería certificado, y sería consignado este sujeto, el cual no quiso decir su nombre, y del cual se espera que en el transcurso del día se pueda conocer mayor detalle, solamente que en el vehículo Platina 2006 se encontraron documentos a nombre de Francisco Javier Samarripa o Yerlides. Esta es la información policíaca más importante que se ha venido generando hasta estos momentos. Perfecto, Tocayo, gracias por tu reporte, buenos días. Son las 6 de la mañana con 45 minutos, que nos alega tarde la temperatura a los 17 grados centígrados, 63 grados ángeles. Vamos a nuestra última pausa, pero regresamos, tenemos más información. Si quieres un lugar donde el desayuno, buffet, comida o cena sea el mejor, en Picasso's Restaurante lo encuentras. Abrimos nuestras puertas desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche. En nuestro menú encontrarás entradas, ensaladas, sopas, platillos tradicionales, cortes y postres. Además, contamos con internet inalámbrico para una mayor comodidad durante tu visita. Estamos ubicados en el interior del Quality in Piedras Negras, en carretera 57 sin número, Colonia Lomas del Mirador. Para reservaciones, llame al 878-783-0646. Somos una empresa comprometida con el medio ambiente. Ofrecemos servicios de recolección comercial e industrial. Contamos con el mejor equipo y personal. Siempre a tiempo. Por un futuro más limpio, trabajamos por ti. Frontera Limpia Piedras Negras Quality in Piedras Negras, un hotel de gran tradición en la ciudad. Nuestras instalaciones cuentan con 135 habitaciones, alberca externa y chapoteadero, gimnasio, centro de negocios, así como cuatro salones, maderas, terrazas, reforma y republic, que pueden ofrecer sus servicios tanto para eventos sociales como ejecutivos. Quality in Piedras Negras, ubicados en carretera 57 sin número, Colonia Lomas del Mirador. Para reservaciones, llame al 878-783-0646. Fuerte asegurando hogares. Nosotros no cobramos el impuesto predial. Aseguramos tu hogar. Para proteger sin costo el patrimonio de tu familia contra incendios, tornados o inundaciones, el municipio de Piedras Negras te ofrece el seguro GNP al pagar tu predial. Recuerda, febrero es el último mes en el que puedes obtener de forma gratuita este seguro y obtener además un 10% de descuento en el pago de tu contribución municipal. Lo puedes hacer desde la página www.piedrasnegras.gov.mx o acudir a las cajas de presidencia municipal de 8 de la mañana a 6 de la tarde, sábados y domingos de 9 de la mañana a 2 de la tarde, Centro Comercial Soriana de Avenida Industrial, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 6 de la tarde y sábados de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Además del módulo de tesorería en Villa de Fuente, de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Con tu contribución apoyas al desarrollo fuerte de Piedras Negras. La frontera fuerte de México. 6 de la mañana con 48 minutos, sus mensajes que amablemente nos escribe al 878-122-2222. Le damos lectura esta mañana. En Estados Unidos una acción de esa policía acá lo hubieran matado a balazos. Allá no juegan, toman todas las medidas para poder detenerlos hasta destruir las patrullas. Aquí te las cobran y peor si el automovilista es mexicano. Gracias por su mensaje. Dice, hola, buen día. El frente frío que se espera para hoy durará días. Estará muy frío. Que tenga un bonito día. Quiero mandar un saludito a mi esposo Daniel Alejandro Durón y a mi niña Daniel Alejandra Durón, que los amo. Gracias por su mensaje. En unos minutitos más nos estará dando el pronóstico del tiempo. Son en él. Buenos días. Quiero mandar saludos a mi hijo Mario, que ya se va a trabajar de parte de su mamá Lupita. Siempre nos escucha. Ya hay nada. Gracias. Un saludo. Buenos días. Fíjese que ayer por la mañana yo venía en la ruta 4 y el chofer se venía quedando dormido. Que hasta cabeceando. Por favor, hay que hacer algo con estos choferes que siempre hacen lo que se les pega la gana. La ruta 4, el número de camión 27. Gracias por su mensaje. Otro comentario que nos hacen llegar esta mañana dice, buen día, bendiciones para todos. Gracias. Otro mensaje. Los saludo por mantenernos informados todos los días. Los felicito. Gracias. Gracias a todos por sus mensajes. Sí, muchísimas gracias por estar en contacto con nosotros. Son las 6 de la mañana con 49 minutos. La temperatura en los 17 grados centígrados. Bueno, Francisco Pérez Anguiano y Enrique Martínez Caballero. Ellos fueron presentados este lunes como nuevos entrenadores de clavados y tiro con arco, respectivamente. Fueron presentados por el director general del Instituto Estatal del Deporte en Coahuila. Francisco Pérez Anguiano y Enrique Martínez Caballero fueron presentados este lunes por la noche como nuevos entrenadores de clavados y tiro con arco, respectivamente, por el director general del Instituto Estatal del Deporte en Coahuila, Jorge Pablo Chapoy Bosque. Acompañado del alcalde Fernando Purón, el funcionario estatal destacó que ambos entrenadores están certificados y detalló la trayectoria de Francisco Pérez, quien estará a cargo de los clavados. Ahora sí que la trayectoria es muy fuerte, muy grande de él. Fue compañero de Fernando Platas en Juegos Olímpicos de Sidney. Fue seleccionado nacional desde el 1996 hasta el 2004. Y estaba trabajando junto con Jorge Rueda en León, Guanajuato. Fueron compañeros de entrenamiento. Por cuestiones de trascender, fuimos compañeros en Juegos Olímpicos de Atenas, fuimos compañeros a Juegos Panamericanos. Se hizo la invitación para que tomara parte del estado de Coahuila, ya que clavados no existía. Y ahora con la nueva alberca de aquí de Piedras Negras, bueno, queremos hacer un buen semillero para que nos representen. En el caso de Enrique Martínez, entrenador de tiro con arco, se trata de uno de los mejores entrenadores de los últimos años y estará a cargo de la instrucción en los municipios de Piedras Negras, Ciudad Acuña y Monclova. Fue uno de mis muchachos, mis atletas cuando yo estaba entrenador en varios estados, fue seleccionado nacional en la modalidad de recurvo, después fue seleccionado nacional en la modalidad de compuesto, son los dos tipos de arcos que se usan. Y eso es lo que estamos tratando de obtener, entrenadores que puedan dominar los dos arcos para que nos cubran las dos áreas, que es uno olímpico y el otro pues es hasta campeonato mundial. Él viene de Monterrey, él tiene ya una trayectoria de cerca de tres años como entrenador, estaba en Nuevo León, estuvo con nosotros en Saltillo y ahora se incorpora acá. Para Radio Zócalo Noticias, Armando López Capetillo. Por cierto que ayer también el alcalde y las autoridades del Instituto Estatal del Deporte de Coahuila supervisaron los avances que registra la construcción de la arena de tiro con arco, que es de aproximadamente un 5%, así como del centro de alto rendimiento de un 30% de avance, ambas facilitaciones o ambas instalaciones dentro de la unidad deportiva Santiago B. González. Seis de la mañana con 52 minutos, el clima para concluir. Micare, empresa comprometida con la comunidad, presenta El pronóstico del tiempo Son las 6 de la mañana con 52 minutos, la temperatura en los 17 grados centígrados, 62 grados franqués. Bueno, pues el frente frío número 39 va a durar aproximadamente los siguientes tres días y es que el día de hoy la temperatura máxima los 23 grados centígrados con vientos que tendrán su velocidad de 20 y 25 kilómetros por hora, van a subir de 45 y 50 kilómetros por hora. Con rafas de hasta 65 kilómetros por hora hay que tomar las debidas precauciones. Para esta noche la temperatura mínima los 6 grados centígrados, para mañana miércoles mitad de semana, la máxima los 20 grados centígrados, la mínima por la noche que será la noche más fría de toda la semana, 3 grados centígrados. Para jueves y viernes la temperatura máxima los 23 grados centígrados, la mínima para el jueves en los 5 grados centígrados y el viernes en los 8 grados centígrados. Para este sábado se recupera ya la temperatura un poco, la máxima en los 24 grados centígrados y la mínima en los 13 grados centígrados. Esa es la información del pronóstico del tiempo. Micare presentó El pronóstico del tiempo El tráfico vehicular de los puentes internacionales en Piedras Negras, Coahuila, es un patrocinio de Triturados de Piedras Negras. 6 de la mañana con 54 minutos, bastante fila en el Puente Internacional número 2, como todas las mañanas a esta hora, y el Puente Internacional número 1 aún no abre sus puertas. El tráfico vehicular de los puentes internacionales en Piedras Negras, Coahuila, es un patrocinio de Triturados de Piedras Negras. 6 de la mañana con 54 minutos, temperatura 17 grados centígrados. Gracias por habernos acompañado en esta edición de Telezócalo Matutino a través de Super Channel 22. Ya nos vamos, mi compañero Armando López Capetí, y servidora Sonia Ariel Pérez. Le deseamos que tenga usted un excelente martes. Y mire, llévese una gorrita o recoges el cabello, sobre todo las mujeres, porque ahí vienen los vientos. Tantas muertas que sencillas. Gracias. Pásela bien. XHPNW Televisión Super Channel 22 El canal que todos vemos.